Quien yo sí creo que también está festejando, pero por distintos motivos, que Pablo Iriarte... Iriarte... Echonatan Velázquez. Echonatan Velázquez. Sí, absolutamente. Porque había un escenario que a él, yo creo, o a su equipo, le podía haber sido muy complejo, era que la derecha llegara unida y que la izquierda llegara unida. Ese era un escenario muy complejo, un escenario de tres. Donde tenía dos oposiciones, pero de veredas diametralmente opuestas desde el punto de vista la visión construcción de ciudad, o política, pero este escenario, más el PTR que se vota a sí mismo... No, no, pero sí, me encanta el PTR. Fascina el PTR. Daniel Áviles. Daniel Áviles, sí. Es que yo creo que Daniel Áviles no es en ningún caso amenaza a Pablo Iriarte, porque el PTR, si no se vota por sí mismo, va a ser un dibujo en el voto. O sea, el PTR no se suma a nadie. Por eso digo que vota a sí mismo. Este escenario es ideal para John Adán Velázquez. Dentro de un mal escenario, porque hay que decirlo, tiene el desgaste del cargo, tiene que efectivamente lo que decís tú, de la novedad, hacer la continuidad, es un peso complicado para cualquier candidato que va a una reelección. Y en este caso particularmente a Topagasta. Entonces, es el mejor de los escenarios.